El voto de una mujer trabajadora vale lo mismo que el de un señor que es un premio Nobel. Lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Es curioso que algunas personas que tienen mucho nombre y mucho renombre no hayan entendido todavía en el primer tercio del siglo XXI que el voto de una mujer trabajadora vale lo mismo que el de un señor que es un premio Nobel con todas nosotras. Es una lástima que no lo entiendan. Y a esas personas que siguen teniendo dudas sobre el derecho a votar, le decimos que en este país el voto de las mujeres, todos los votos son buenos. Voten lo que voten. Esto es lo más peligroso que estamos escuchando en estos últimos tiempos. Y de alguna manera lo que están indicando es lo que siempre llevan dentro. ¡Gracias!